Artistas cubanos de la plástica. Leopoldo Romagnach fue un destacado pintor cubano que alcanzó gran notoriedad en el ámbito internacional y por su labor le fueron conferidos títulos y reconocimientos como el de miembro del Círculo Artístico Internacional de Roma, miembro de número de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y profesor emérito y doctor honoris causa de la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Entre sus obras más significativas se encuentran las identificadas como Retrato de una alumna, En el huerto, Vuelta del trabajo, De la fuente y El ermitaño. ¡Gracias!